Honor a nuestro lema, acá te queremos, gracias a la inigualable experiencia de compra y a las increíbles promociones que preparamos especialmente para nuestros clientes. Así lo dijo ante los medios de comunicación, nuestro querido amigo, gerente de mercadeo de supermercado La Colonia, Harold Lobo, dijo hoy lanzamos la novedosa promoción de toallas, Lee y Ticerín exclusiva en nuestras tiendas, 49 tiendas para ser exacto, y Lee Ticerín están exclusivas, dijo, nuestras tiendas al recibir también compras de manzanas digitales para canjear en estas fabulosas piezas de baño desde 99 lempiras. Aquí escuchamos a Harold Lobo, gerente de mercadeo de supermercados La Colonia. Nos complace presentar esta fabulosa promoción que sin duda alguna va a ocurrir todos los temas de lo que es el carácterismo a nivel nacional. Nosotros siempre marcamos la diferencia en todas las promociones que ofrecemos a nuestros clientes, hoy por hoy pues, orgulloso de decir que somos 100, 100 mil euros. Para nosotros como cadena 100% hondureña y fiel y creyentes de lo que son las alianzas estratégicas, hoy sellamos una vez más esta fabulosa promoción. Es la segunda de este año que nosotros estamos compartiendo con todos ustedes y el conocimiento del público en general que a partir de este enero de 26 comenzarán a ser distribuidas y van a estar puestas en todas nuestras estanterías a nivel nacional. Las mecánicas, como ustedes ya las conocen, son muy fáciles. Para tener esta extraordinaria promoción, usted solo tendrá que invertir en la misma suma de 150 lempiras en adelante y usted va a poder comenzar a acumular manzanas digitales. Si compra 50 lempiras en marcas patrocinadoras, recibe una manzana adicional. Y si coca con nuestros medios de pago, desde CosaMás, CosaColonia e Ingrid, tiene una doble acumulación. Y a partir de 20 manzanas digitales, usted podrá comenzar a hallar esta extraordinaria colección y estamos seguros que va a ser un boom entre todos nuestros consumidores que piden siempre innovación, calidad y, por ende, productos de esta calidad. La mecánica, a partir de mañana para canjear en supermercado La Colonia, pues es muy sencilla. Por cada 150 lempiras en compras, vas a recibir una manzanita digital y también vas a recibir una manzana digital extra por la compra de 50 lempiras en productos de las 63 marcas patrocinadoras y al pagar con tu tarjeta de crédito Ficosa, La Colonia también recibe el doble de manzanas digitales. Al acumular 20 manzanas digitales, pues podrá llevarte su set de toallas de cara a 99 lempiras. Repito, repito, ustedes de cara, o sea, para limpiarse la cara, 99 lempiras. Pon tu baño de moda con toallas Liti Serín, estará disponible en 49 tiendas a nivel nacional a partir de mañana. Miren qué bonitas, miren qué bonitas. Yo las estuve tocando y son bien terzas, bien terzas. Todas las toallas, más la de la cara. Pero, miren ustedes, hay muchas formas que tiene usted para poder usar estas nuevas toallas que es el acompañamiento Pon tu baño de moda y con supermercados La Colonia. Enhorabuena, pues, estas toallas son fabricadas con hilos 100% de algodón peinado. Así es que adquiera usted esta nueva promoción de supermercados La Colonia. Pon tu baño de moda ayer por todo lo grande. Lanzaron precisamente esta promoción que ya usted a partir de mañana podrá canjear sus toallas completamente por 99 lempiras y, por supuesto, comprando los productos en supermercados La Colonia. Bueno, miren ustedes, enhorabuena para ellos. Vamos a quedar unos minutos y así rapidito, unos minutos nada más porque ya el tiempo se nos ha ido. Así en secuencia, como se lo puse a mi compañero Russell, vamos a hablar brevemente de lo que aconteció el día de ayer en la Universidad Autónoma de Honduras, donde se desarrolló precisamente una guerra campal. Y lo quiero decir así, entre policías y supuestos estudiantes. Acompáñenme con las imágenes. Miren ustedes, en secuencia, y vamos a ir rapidito porque el tiempo es corto, así comenzó esta lucha dentro de la una el día de ayer. Porque los alumnos a primeras horas de la mañana no permitían que los estudiantes continuaran sus clases en las aulas. Pues empezaron a percharse estos cupitres para impedir el ingreso de los estudiantes. Esta jovencita que ustedes ven en pantalla, ella estaba peleando con ellos porque ellos querían irse a recibir sus clases y no le permitían los encapuchados. Esto, esto fue lo que comenzó. Sigamos con las siguientes imágenes. Miren, ellos empezaron a quitar. Y esto fue, corrido, lo que aconteció luego de que se armó desde adentro de la universidad y salieron precisamente ya a la vía pública. Y con todo esto cargado, se fueron inmediatamente a lo que es la plaza de Padre Trino, dentro de la una. Vamos con la otra, Rosel, porque cada una es larga y quiero salir con esto. Miren, aquí fue el momento cuando ya no aguantaron los policías de ver que desde adentro les estaban tirando bombas lacrimógenas. Señores, yo quiero ser clara con esto. Yo no estoy de acuerdo que los elementos de la PM hayan entrado abruptamente en la universidad. Pero hay que llamar al orden. Hay que llamar al orden y yo creo que estos supuestos estudiantes ya la rayan. Estoy harta de estar viendo lo mismo. No digamos muchos compatriotas que ya la rayan. Yo no sé quiénes le dieron la orden a entrar, pero alguien tuvo que darles la orden. No estamos de acuerdo con esto que ustedes ven en pantalla. Sin embargo, yo tengo audios, que yo se los comparto acá y también en redes sociales, audios en los cuales los supuestos estudiantes estaban diciéndole, bueno, es ilegal que tengamos armas en la mano. O sea que también ellos están armados también dentro de esta guerra campal que se desarrolló ayer y que también hoy ha continuado en la Universidad Autónoma de Honduras. Escuchen ustedes, parecía una guerra que se estaba llevando. Vamos con otro, Roser, por favor, rapidito. Si le pudieran montar vuelta, si tenemos espacio. Miren cómo tenían adentro de la Universidad Autónoma de Honduras. Esto no puede seguir pasando a la vista gorda de las autoridades. El rector dijo a los medios de comunicación que habían violado la autonomía de la Universidad. Señor, desde que yo sé, hace seis, siete años, mancillaron, reviolaron y recontraviolaron la autonomía de la Universidad Autónoma de Honduras. Eso está claro, contundente, que lo único que quieren es mantener la apología de odio, mantener en expectativa al pueblo hondureño. Y detrás de esto hay muchos dirigentes, precisamente con ideologías estúpidas, que les han metido en la cabeza a todos estos supuestos estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras. Mientras unos, oígame bien, los menos dirigentes ya saben cómo manejarse dentro de estas protestas. Pero los pobres estudiantes, los que sí quieren recibir clases, que se quedaron metidos ayer, son los que han sufrido las mayores consecuencias. Cuatro estudiantes los llevaron al hospital escuela, que bendito sea Dios, están fuera de peligro, pero uno de ellos recibió en su pompis o en sus nalgas, recibió un certero balazo. ¿De dónde vino? No sé, no lo sé. Pero aquí hay que hacer las investigaciones pertinentes, porque tiene que pagar quien tenga que pagar. Porque aquí no puede continuar el desorden como está ocurriendo en la capital de la República y sus alrededores en Honduras. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado. Gracias, para mí es un gusto y placer que siempre ustedes nos sintonicen a través de RCN Canal 45, en vivo completamente, y luego la retransmisión completamente en vivo en Facebook Live, a través de nuestra página, arroba, noticiero al día Canal 45. Fuerte abrazo a todos mis amigos que se unieron en las redes sociales. Bendigo sus vidas, pero igualmente a todos nuestros amigos que siempre nos sintonizan a través de Canal 45. Sigan con la programación de RCN Canal 45. Ha estado con nosotros nuestro compañero Rosel Carranza. A la distancia, nuestro camarógrafo estrella José Luis Vázquez. Y por supuesto, un gusto y placer, su servidora Carmen Peña le dice buenas tardes y que nuestro Señor Jesucristo bendiga a Honduras. Con permiso y buen provecho y hasta mañana. Tenemos que garantizar que las condiciones de infraestructura, estas condiciones de infraestructura, por supuesto, Gracias.